buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chani chanel amigos vamos a hablar hoy de maría patiño y es que maría patiño daba un bombazo que además nos ha dejado muchísimos pues boquiabiertos y más que boquiabiertos nos ha dejado pues intrigados y es que maría patiño se subía hoy al pulpito se subía arriba aunque ya sabemos que por la estatura parecía que estaba abajo pero no maría patiño estaba arriba lo hacía para dar su bombazo informativo sobre la familia pantoja y es que según ha contado maría patiño quico rivera descubrió algo muy pero que muy fuerte cuando estaba en la casa de su madre el día de su cumpleaños el 2 de agosto quico estaba encantora maría patiño ha contado según como pudo ser ha estado recreando los hechos ha dicho que vi un momento en el que estaban subiendo unas cajas a la habitación de isabel y que él ayudó a subir esas cajas y fue en ese momento cuando quico se quedó perplejo al ver nada más y nada menos eso que no nos quieren contar porque han dicho que si él lo cuenta va a meter en un lío a su madre y en un tremendo lío incluso pues queriendo dar a entender que lo que isabel tendría ahí pues podía incluso constituir de un presunto delito la verdad que han sido unas palabras que nos han dejado bastante helados no sabemos lo que es pero es algo muchísimo más fuerte que al haber descubierto los trajes de su padre que haber descubierto las pertenencias de su padre es algo muy pero que muy fuerte que no nos aventuramos a decir que es ni sabemos que puede ser pero bueno segurísimo que si mañana la herencia envenenada sale pues ya sabéis que nosotros aquí en chonichannel estaremos para contártelo y mientras tanto ya sabéis nos encantaría saber cuál es vuestra opinión y si vosotros sabéis pues que es eso eso tan grande que descubrió kiko y tan gordo que descubrió kiko que maría patiños tiene tan intrigados pues bueno como ya sabéis en chonichannel nos encantaría saber cuál es tu opinión pues porque en chonichannel tu opinión nos interesa gracias por confiar en nuestro canal chonichannel tu diario rosa